El descaro del gobierno estadounidense es inigualable. Así lo dejó en claro el presidente salvadoreño Nayib Bukele. A través de su cuenta en Twitter, evidenció la doble moral estadounidense cuando desde la Casa Blanca se acusa al mandatario de perseguir a la prensa salvadoreña, pero que persigue por más de una década a Julian Assange por filtrar información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Washington. En El Salvador no se encarcela a los representantes o dueños de los medios de comunicación por volcarse, casi en su totalidad, en contra del mandatario. A diferencia del gobierno de Washington que amenaza con 175 años de cárcel a Julian Assange por filtrar información de los horrores cometidos por militares estadounidenses en Irak, entre otras informaciones que nos dejarían totalmente aterrados sobre cómo nos vigila el imperialismo. Pero, ¿cómo podemos desenmascarar esta doble moral gringa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Continuamente, el portavoz de la Casa Blanca y hasta el mismo Joe Biden han acusado al presidente Nayib Bukele de criminalizar al periodismo en El Salvador por el simple hecho de que el mandatario les ha reiterado que los dueños de medios se creen intocables. Y es que los medios de comunicación de la nación centroamericana han querido estar al margen de la ley. Si se les acusa de palangristas, se lanzan con agresividad a acusar a cualquiera que no juegue a favor de sus intereses. Bukele ha señalado a los dueños de medios de ocultar sus fuentes de financiamiento y quienes están detrás de sus campañas mediáticas de desprestigio en contra del mandatario. Quienes lo han acusado de autoritario por gobernar con firmeza en contra de la corrupción. Es un hecho que los medios privados en El Salvador están volcados en su totalidad en contra de las políticas de Bukele. Y son claramente apoyados desde el gobierno estadounidense, quien decidió hacerle la guerra al mandatario por sus políticas económicas con el bitcóin. Pero la canalla mediática se encarga de cubrir con sus mieles los verdaderos horrores que se llevan a cabo desde el gobierno de Washington. Ejemplo de esto es el caso de Assange. Como lo resaltó el presidente salvadoreño, se trata de una doble moral gringa a la hora de ser consecuente con lo que critica en la Casa Blanca y con las acciones que llevan a cabo en secreto. El presidente Bukele defendió la libertad de expresión en El Salvador y cuestionó el papel de los medios de comunicación por estar en contra de las acciones que el gobierno desarrolla a favor de la población. Sobre el caso de Julian Assange, quedaríamos impresionados de cómo desde la CIA se le ha perseguido e inculpado de crímenes sin pruebas para lograr su extradición y ser juzgado por más de 175 años por revelar información secreta del Departamento de Estado. Se le olvida al gobierno estadounidense el respeto al periodismo o su interés por investigar los hechos de los que se les acusa a la administración de Bush y Obama. Su único objetivo es eliminar de la vida pública a quienes revelen sus secretos. Si desde Washington quieren hablar de censura, entonces hay que hablar de cómo en 2010 se revolucionaron los medios con las revelaciones de Wikileaks que llevaron a Julian Assange al exilio por ser un perseguido del gobierno estadounidense. Lo acusaron de acoso sexual y lo van a juzgar por espionaje. Los continuos montajes para acreditarle cargos llevaron a que finalmente la Corte Suprema del Reino Unido ordenara su extradición hasta los calabozos estadounidenses, donde se le busca imputar más de 18 cargos. Assange acusó al gobierno de la Casa Blanca de ser parte de un totalitarismo transnacional, donde se usa la tecnología para obtener información de todos los individuos, con la que nos pueden manipular, espiar y conocer mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Mientras que Bukele usa las redes sociales para mantenerse en contacto con sus votantes, es acusado de autoritario. Pero mientras Assange publicó videos de cómo los militares estadounidenses en Irak acababan con la vida de civiles, desde Washington se le acusa de revelar información de seguridad nacional. ¿Y cuál es la seguridad nacional que tanto cuida la Casa Blanca? Entre otras cosas, que el gobierno ha permitido torturas sistemáticas a civiles en sus misiones en Irak y Afganistán, el cabildeo de candidatos políticos demócratas, la red de espionajes a nivel mundial, entre otros cientos de secretos que ha ocultado el gobierno estadounidense. No se ha visto a ningún vocero de alguna organización internacional pronunciarse sobre los peligros para la democracia en cuanto a la forma en la que Washington lleva a cabo la censura. Por el contrario, desvían la atención hablando de posibles autoritarismos en Centroamérica. Con Bush, Obama y Trump se ha jugado desde la Casa Blanca la posibilidad de silenciar a quien ha puesto en jaque las políticas más oscuras del gobierno estadounidense. Assange ha sido catalogado como enemigo del Estado, solo por revelar el autoritarismo con el que se gobierna en Washington. Por ello, la dictadura del norte va con su dedo señalando a quienes consideran ajenos a sus paradigmas de democracia, que en el fondo solo son una excusa para doblegar a los gobiernos que no cumplan con sus intereses hegemónicos. Imaginen que Bukele promulgue una ley de espionaje o una ley de conflicto armado como las que reveló a Assange que posee el gobierno de la Casa Blanca. ¿Cómo sería catalogado el mandatario salvadoreño? Inmediatamente, el portavoz de la Casa Blanca hubiese catalogado a El Salvador como una amenaza inusual y extraordinaria, como lo hizo con Venezuela, y a Bukele le tocaría lidiar con un bloqueo comercial o con la marina estadounidense parada en sus costas pacíficas. De los últimos cuatro presidentes de El Salvador, tres han estado envueltos en escándalos de corrupción, sin que esto amerite una preocupación para Washington, porque sus intereses se mantuvieron resguardados a pesar de la desigualdad que estos mandatarios profundizaron en su país. Lo cierto es que Bukele ha estado combatiendo el principal problema de El Salvador, lo cual es la violencia que, por décadas, ha sufrido el país, disminuyendo a las maras salvadoreñas usadas también para desestabilizar al gobierno. Mientras que el gobierno de Biden justifica acciones violentas de militares contra civiles con la ley del conflicto armado, el presidente Nayib Bukele creó una comisión internacional contra la impunidad. Esto significa que los políticos salvadoreños no escogen a los investigadores de los procesos. Esto lo hace la Organización de Estados Americanos. Es tanta la censura en El Salvador, pero censura de los medios de comunicación hacia los logros del gobierno de Bukele, que pocos saben sobre su inversión en investigación policial que les permitirá a los profesionales de la seguridad llevar a cabo investigaciones con base en datos de ADN. Por su parte, el gobierno estadounidense pretende acusar a Julian Assange por espionaje, fraude y abuso informático, quien reveló cómo tropas estadounidenses daban de baja a civiles, incluyendo a tres periodistas de la agencia Reuters, quienes fueron víctimas de estas acciones. Acciones que fueron justificadas desde el Pentágono como un accionar pertinente establecido en la ley de conflicto armado estadounidense. No solo la censura de Wikileaks, sino la persecución política contra Assange, deja en evidencia que el concepto de libertad de expresión de la Casa Blanca es bien reducido a una doble moral dentro de sus paredes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.